Tiene la palabra el diputado José Luis Esper del bloque Avanza Libertad por Buenos Aires. Gracias, señor presidente. ¿Quién podría no estar en contra, o sea, quién podría no estar a favor de incentivos a la industria de biotecnología y nanotecnología? ¿No? ¿Nadie? Gracias, señor presidente. Ahora, esta industria empezó a tener incentivos a partir del año 2007 y ya lleva 15 años. En esos 15 años, como dice el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, hoy la facturación en dólares de esta industria es de 2.100, 2.100 millones de dólares. Y el mismo mensaje del Poder Ejecutivo dice que a nivel mundial la facturación ha llegado a los 75.000 millones de dólares. O sea que Argentina está cerca de representar en facturación cerca del 3% de la facturación que estas industrias realizan a nivel mundial. Para tener una idea de la enormidad a la cual ha llegado Argentina en materia de facturación en biotecnología y nanotecnología, las exportaciones totales de Argentina hoy representan el 0.3% de las exportaciones mundiales. O sea que las ventas de biotecnología y de nanotecnología en Argentina representan 10 veces más que el promedio de nuestras exportaciones. Algo realmente espectacular luego de 15 años que comenzara este apoyo a través de grabaciones impositivas, o sea, la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA. Ahora, 15 años después, si con esta ayuda realizada por los contribuyentes argentinos, los que no tienen poder de lobby, me parece que ya es suficiente. El concepto de industria naciente, que bien se podría aplicar al caso de la industria de la cual estamos hablando, ha llegado a un punto en el cual me parece que esta industria ya no necesita más del andador que los contribuyentes, los que no tienen poder de lobby, han puesto durante 15 años. No me parece que sea necesario otros 15 años para que esta industria extraordinaria siga produciendo los beneficios que ha producido. Y aparte, no nos engañemos, estamos buscando soluciones particulares para un problema que es general, porque yo bien podría decirles que en estos 15 años que han transcurrido desde 2007 hasta el día de hoy, Argentina, aún a pesar de todo el apoyo que se le ha dado a la industria de la biotecnología y la nanotecnología, ha experimentado crisis como la del 2008, 2009, 2018, 2019 y la actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay solución particular para el conglomerado de la sociedad argentina cuando los problemas estructurales no se remueven. ¿Y cuáles son nuestros problemas estructurales? Lo que provocan crisis, decadencia, miseria, marginalidad e inseguridad. De nuevo, una economía que no comercia con el mundo, que usa al mundo solo como prestamista. Hemos comprado el buzón, insisto nuevamente, de la sustitución de importaciones. Nuestra industria de biotecnología y nanotecnología sería más grande todavía de lo que ya es en una economía abierta al mundo y que usa al mundo como hay que usarlo, como un socio comercial. El segundo problema estructural que nos negamos a remover y por eso buscamos soluciones particulares que no solucionan el problema general es el tamaño del Estado, que borra impuestos a cualquier intento sin poder de lobby, de comercio, de industria, de productores agropecuarios, ganaderos, monotributistas, etc. Y en tercer lugar, el problema general que tenemos y que no lo vamos a solucionar con casos particulares como este son de las leyes laborales. Tenemos el 40% de la fuerza trabajadora trabajando en negro, completamente precarizados. 7 millones de trabajadores nos piden a gritos que le demos no precarización. Eso requiere de democracia sindical, de competencia, de negociación descentralizada, de límites a los mandatos de los secretarios generales, que no exista la coerción que existe hoy para los aportes a los gremios, que las empresas no tengan por qué ser el agente de retención de los aportes a los sindicatos. De nuevo, no hay soluciones particulares como la que propone esta ley para problemas de índole global, general, definido por las tres directrices a las cuales me referí recién. Por lo tanto, creo que para la industria de la biotecnología y la nanotecnología ha llegado la hora de hacerse adultos y que los contribuyentes argentinos que no tienen poder de lobby, los millones de contribuyentes, le digan, basta, es suficiente, ve por vos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.